Música Estoy usando como mente la bragueta y el chile con mi corazón Nostalgia de tus labios sobre la cabeza de un tipo que yo ya no soy Evolución de plástica naturaleza y de nociva polución La silicona contamina la belleza y es proxeneta la razón Y es que estoy cambiando de fiel y ahogándome en alcohol Las arterias del cuerpo interior donaron un dolor ¡Santo que! Falsa mentira y el complot de la demencia Para el que no vive de verdad La mente abierta y lo más limpia la conciencia van para la redentad Y es que estoy cambiando de fiel y ahogándome en alcohol Las arterias del interior donaron un dolor Y es que estoy llorando de fiel y olvidando que todo está mal Estoy llorando de fiel y bailando y olvidando que todo está mal Y es que estoy cambiando de fiel y ahogándome en alcohol Y es que estoy cambiando de fiel y ahogándome en alcohol Y es que estoy cambiando de fiel y ahogándome en alcohol Las arterias del interior donaron un dolor Y es que estoy llorando de fiel y ahogándome en alcohol Estoy llorando de pie, bailando el escalón, bailando y olvidando que todo está mal, que todo está mal, que todo está mal, que todo está mal. Gracias por ver el video.